Yo estoy muy contento, el trabajo que hemos hecho ha sido impecable, hemos hecho entrenamientos en altura, entrenado muy fuerte, agradecer a mis entrenadoras por soportarme, fue bastante especial, nunca habíamos entrenado tan fuerte y bueno, tenerme ahí en el agua, siguiendo viendo una radio negra, no es algo lo más divertido de un atleta, lo más divertido es esto que me encanta a mi competir, pero bueno, hay que entrenar para competir y bueno, siempre agradecer a mi familia también por aguantar también, no estar en los almuerzos familiares, estar lejos de casa, mi enamorada que también estoy bastante lejos de casa últimamente por los campeonatos, los entrenamientos, pero bueno, todo vale la pena con estos momentos, estar en el podio, acostado de, si no me equivoco es el segundo del mundo en este momento, haberle hecho la carrera par a par, sin miedo, ya gracias a Dios puedo decir que estoy entre los grandes de la anotación del mundo y bueno, muy orgulloso, ¿no? ¿Cuánto sacrificio hay que hacer para esto, Mauricio? Hay que traer mucho, hay que traer mucho, bueno, más que todo, dejar todo en el agua y no arrugar en las competencias, como yo siempre he dicho, yo en este campeonato vine a hacer la marca olímpica, la logré hacer en la mañana como una sorpresa y ahora en la tarde yo no tenía nada que perder, sino todos los demás tenían que perder, yo venía a ganar, ganar y se me dio el resultado. Entre canadienses, estadounidenses, mexicanos, brasileños, que son los fuertes aquí en los Panamericanos, ver a un peruano competir como lo hiciste, la verdad, has dejado sorprendidos a todos aquí en la coalición. Bueno, sí, muchos se sorprendieron por la actuación que di en este campeonato, bueno. En la mañana la televisión canadiense te daba como favorito, de lo que habías hecho. Sí, estuve como favorito, si bien yo sabía la marca que hacía Leonardo de Deus, bueno, él hizo su mejor marca, ¿no? Él venía sembrado sexto del mundo, ahora está segundo, si no me equivoco, entonces yo estoy entre los cinco primeros del mundo, me parece, y nada, estoy contento, o sea, no puedo pedir nada más. Él metió un marcón, yo también metí un marcón, si bien me ganó los últimos metros, tampoco puedo hacer magia, ¿no? Yo competí dentro de mis condiciones, tengo 21 años, él me lleva bastante experiencia, bastante tres años de entrenamiento, y bueno, yo creo que entrenando duro, los dos salimos contentos, nos abrazamos. Bueno, él es muy amigo mío también, si bien en el agua somos rivales, bueno, yo entrené con él en Corintia, en una temporada que hice en Brasil, y bueno, se ve la amistad que tenemos, y bueno, los dos contentos, ¿no? Hicimos marcasas, y podemos pensar en grande, esas dos marcas a los dos nos dan para pensar en grande. Ahora, tu entrenadora tiene mucho que ver en esto, ¿no? Tú te reconoces difícil por momentos, y para haber llegado a donde llegaste, tu entrenadora también ayudó mucho. Sí, mis dos entrenadoras, Juliana y Sandra, les agradezco muchísimo, ellas son las que me estuvieron en línea toda esta temporada, a reinar. Sí, muy difícil, muchas peleas, bueno, es bastante difícil, es un entrenamiento muy duro, entrenando de lunes a domingo prácticamente, y bueno, también la planificación fue impecable, Reinaldo de Sousa, mi head coach, que ahorita está trabajando con la federación, maravillosa la preparación que me ayudó a hacer, bueno, en la parte física, comando a Pedral, lo hemos trabajado durísimo, yo puedo decir que estoy en mejor condición física, me siento de los más fuertes del campeonato, si bien se me vienen los más flacos, a la hora de nadar soy de los más fuertes, si bien este 200 mariposas venía primero, yo creo que ahora puedo sorprender en el 100, me sentí muy cómodo, muy bien, y bueno, tengo el as bajo la mano de este 100.